Hola mis amigos, bienvenidos a una nueva entrega. Mis amigos, hoy me encuentro en el mercado municipal de Puerto Plata, el nuevo mercado municipal, construido, vamos a decirlo remodelado, por el presidente Luis Abinader, y quien es el alcalde de aquí es Roquelito García. Así que vamos a empezar a grabar desde aquí, para que vean lo bonito que está esto, miren lo lindo que está esto, esto es solamente una parte, voy a salir por fuera para mostrarles todo, como quedó el mercado municipal, vamos a ver esto, miren que chulería está esto, está todo bonito, buen desagüe, miren ahí, estos son los espacios de las casetas, está todo, a la verdad que superó mis expectativas, yo no pensé que iba a quedar así, pero quedó, miren mis amigos, quedó muy bello, muy bonito, muy bonito. Miren ahí, ahí están los módulos, todo bien limpio, yo sé que ahora no será como antes que estaba todo sucio, me imagino que podrán multa ahora a quien tire basura, a quien haga cosas raras, y esto está muy bonito mis amigos, miren eso, el mercado municipal de Puerto Plata, totalmente remodelado, totalmente nuevo, miren eso, hace unos años atrás mis amigos, eso era un desastre ahí, todo sucio, basura por doquier, pero ahora esto está, miren, es una maravilla, da gusto, dará gusto venir al mercado, todavía no está actualizado, todavía no está abierto, pero ya está inaugurado, ya Luis lo inauguró, vemos por aquí, todo muy bonito, muy limpio, miren eso mis amigos, esto está hermosísimo, miren acá, está abierto, sabe, porque todavía están dándole los pequeños retoques, lo que es la, ahí está el letrero, plaza municipal, el mercado, lo que pasa, tenemos otro mercado, pero hay que provisionar hasta que la gente se acomode aquí, así que ya ustedes saben, miren cómo va esto, cómo está esto de bonito, así que mis amigos, el módulo por doquier, aquí mucha gente va a trabajar cómodo y en lo limpio, y en lo limpio, veanlo ahí, veanlo allá, esto está bonitísimo, está hermoso, vamos a seguir caminando, seguir caminando, y sigamos acá, vamos por acá, subimos aquí arriba, vamos a ver, sigamos por aquí, vamos a ver esto por aquí, esto está hermosísimo, miren ahí, miren eso, qué hermoso está esto, esos son como, cómo le digo, módulo de oficina será, pero está, miren, esto está a otro nivel, mis amigos, está a otro nivel, esto está bellísimo, vamos a seguir caminando, la verdad, hay que dársela a las autoridades, lo hicieron bien, hay que dársela, no todo es malo, así que vamos a seguir en esta, seguimos, 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 ahora acá, miren eso, miren eso, mis amigos, y ahí, nada más y nada menos, está el parqueo, un parqueo bien amplio, vemos, el parqueo bien amplio, miren ahí, eso está bello, eso está hermoso, la gente no se puede quejar, yo recuerdo que hace un tiempo atrás, eso era un desastre ahí, basura por doquier, lo mismo que vendían las frutas y los víveres, tiraban la basura al lado ahí, pero esperemos en Dios ahora, que la gente se comporte, usted me entiende, y también colabore con la limpieza, yo me gustaría que al que tire basura, sabe, y lo mantenga sucio, se le ponga una multa, así mismo tipo Estados Unidos, que todo es multa, si no se comportan, y ya ustedes saben, así aprende la gente, miren que bonito está esto, miren, esto está, hermosísimo, la plaza municipal, el mercado, miren, eso está hermoso, yo me crié aquí en Puerto Plata, sabe, y nunca había subido aquí arriba, pero ahora veo lo hermoso que es, es bien amplio, bien bonito, esto está, vamos a decirlo divino, precioso, así que ya ustedes saben, el mercado, municipal, la plaza municipal, el mercado, usted quiera llamarle, pero hay que dárselo a las autoridades, porque está muy bonito, esto está lindo, mis amigos, después pasaremos, cuando lo inauguren, cuando la gente ya, tome su lugar, cuando cada quien tome su módulo, pasaremos a hacerle otro video, para que vean el funcionamiento total, del mercado, y esto está, mis amigos, bonito, bonito, Dios, ha sido bueno, grabando, mira, amado, bueno, no hay algo más, pero, Gracias, mi querido. 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 ¿Está bien? Los impuestos que estamos pagando ya se están empezando a notar. Porque hace un tiempo no se notaban los impuestos que estábamos pagando. Todo era para el bolsillo de algunos. Así que esto está bonito. Esto está bien pintado, bien limpio. Y ojalá que lo mantengan así porque muchas veces a la gente le gusta estar en lo sucio. Miren eso. Miren ahí. Vamos a bajar para acá. A ver esto. Vemos aquí. Ahí están los muchachos de la corporación. Haciendo un trabajito. Miren ahí. Miren ahí. Miren ahí. Miren ahí. Miren ahí. Miren ahí. Miren acá. Mercado. Vamos a seguir aquí. Esto está muy bonito. Esto está precioso. A ver. Miren aquí. Tresero. 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 Vamos aOR WeLens. Miren aquí. Yeah. Tresero. Vale está. Tresero. Vamos. Viremos. Miren. Tú puedes verlajda. Mira. La ciudad de Guadalajara Bueno mi gente ya regresamos del mercado Ustedes saben miren todo lo que compre Y bueno compre el melón, compre la piña, compre la fruta del dragón o pitahaya como ustedes lo conocen Y también esa lechosa como decimos aquí en Dominicana En otros países le llaman papaya Esa me la regalaron ya ustedes saben Y así esta fue mi visita al mercado Ya ustedes saben suscríbanse y activen las notificaciones Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!